Hace un año y medio llevamos una investigación relacionada con mujeres que eran captadas en Nigeria, que eran captadas en el seno familiar por ritos vudús. Una de esas niñas, que tenía 16 años, fue trasladada a través del desierto y después fue transportada en una embarcación semirrígida a través del mar y apareció en Lampedusa. Cuando llegó a Bilbao, el tratante lo que dijo es que la niña venía embarazada, que estaba embarazada y contactó con la madame que la iba a explotar y le dijo que había que hacerla abortar porque venía embarazada y que si no, no iba a dar dinero. Le iba a dar 14 pastillas de un medicamento que se llama Citotec, que era un medicamento abortivo pero que producía unas hemorragias terribles y que no hacía falta que le dieran 14, posiblemente con dos o con tres que ella podría morir. La suerte que tuvimos es que el desplazamiento lo hizo sola, la dejaron ir sola y en la mitad del desplazamiento nosotros entramos en el autobús que la transportaba. Ella tenía un miedo terrible, no sabía quiénes éramos nosotros, no sabía lo que era la Guardia Civil, dudaba de la policía y no hablaba, no hablaba absolutamente nada. Nosotros trabajamos con mediadoras sociales de APRAN. Estas mediadoras son víctimas, antiguas víctimas de trata, que ya son supervivientes y ahora lo único que están haciendo es ayudando a otras víctimas a comprender lo que hacemos aquí en España, que nosotros lo que hacemos es ayudar. Ella al momento nos llamó la mediadora y nos dijo, Félix ya podéis venir, llegamos y nada más llegar lo primero que hizo ya fue darnos un abrazo. La trasladamos después, la trasladamos al lugar donde está ahora mismo y bueno, para ella somos sus liberadores y según nos transmite la propia ONG y la gente de la ONG, pues somos las personas que más quiere. Para nosotros es un orgullo y creo que no hay nada que lo pague. Cada vez que la vemos y cada vez que nos da un abrazo, la verdad que se nos llenan los ojos de lágrimas. Y eso es un ejemplo de lo que pasan estas niñas y que muchas veces no todas tienen la suerte que tiene ella de que puedan ser liberadas.